Para el ART ya les decíamos, lo mete de lleno en la batalla por la clasificación, ya están en zona verde, ya son sexto de la tabla de este clausura, nosotros vamos a ver el resumen, recuerden, empezó muy bien, Okotal, la primera parte, le faltó brillo, le faltó mastino, muchos intentos, como pueden ver, muchos balones largos, acá tuvimos un importante por parte de Jalapa, llegaba Rodríguez, Juan, estaba en posición prohibida por allá, Jarkin, pero Okotal lo intentaba así, vía aérea, largo los pelotazos, reitero, no muy claro, no se ensució tanto el uniforme, Cárcamo, ahí llegaba Valdivia, aquí estábamos alrededor del minuto 30, pero el Cóndor de a poquito se iba a empezar a meter, y tendríamos este tiro libre por parte de Rodríguez, empezarían a tocar la puerta de un Andy hasta encontrar esto, un penal iluso, por parte del 50 y mirábamos como se tomaba la cabeza, lo cambiaba por gol, Elvin Tellez, el central que hoy jugó como 5, como un mediocampista de contención, Elvin Tellez lo cobraba bien, adivinaba el lado, Matei no era suficiente, para evitar la caída de su marco, así nos íbamos al descanso, 0-1 a favor de Jalapa, el partido en el segundo tiempo fue otro, cambió la dinámica, cambió la intensidad, esta fue la primera jugada, vean ustedes, la armaron muy bien, en el pivot, luego el disparo de larga distancia, acá volvían a probar, todo esto antes del minuto 5, de la segunda parte, Rivera también lo intentaba, este era el primer disparo al arco de Ocotal, vendría la respuesta, una gran atajada de un Andy que se creció, en la segunda parte, ahí mirábamos el balón a la deriva, vía aérea, hizo daño, Ocotal no lo suficiente, para que cayera el arco de Cárcamo, pero, uy, vean esta, como llegaba lo karateka, Fernando Jarkín, tendríamos esta, balón al centro, reitero, Matei se creció en la segunda parte, aquí, encontraríamos el empate, nuevamente, vía aérea, un tiro libre, balón a la deriva, aparecía Vázquez, para controlar, y con mucha técnica, dar ese medio giro, poner el empate, 1-1, por parte del capitán Guerrero, intentaría responder a un mazo, Ocotal, con este disparo de Valdivia, pero la verdad es que Jalapa, encontraría un penal, de la nada, lo encontró Wilson Medina, terminaba errando, Juan Rodríguez, pero, Jalapa seguía intentando, encontrarían el gol de la victoria acá, al 84, con este cabezazo de Brian Rocha, de la nada, apareció del 39, para poner este testazo, y terminar de inclinar la balanza, hacia el lado del Cóndor, 2-1.